En esta ejercicio, recordemos que F de dos puntos, quiere decir dominio, y luego la flecha está dominio, entonces si dice F de G hasta R, y me están pidiendo G, entonces me están pidiendo dominio, y dominio, ya sabemos que dominio contiene las primágenes, y para encontrar una primágena, ¿qué hacemos? sustituir la respuesta. Entonces vamos a guardar los valores, tienen que guardar en B menos 28, en C menos raíz cúbica de 2, y en D menos raíz cúbica de 4, una vez que lo guardan, vamos a resolver la función, la función dice, alfa B del cubo, recuerden que no ponemos 1, ponemos B, eso da menos 21.953, tenemos que buscar la respuesta que me dé menos 3 o 5, entonces la opción B no sería, vamos a la opción C ahora, La opción C dice menos 3, es válida, y la opción D, para ver la curva moral y despertar, me da menos 5, pero estamos buscando que sea 5 positivo, por lo tanto la opción D no es, entonces en este caso la opción correcta sería la opción C.